Hola, buenos días a todos, son reconocidos en este territorio de la Tierra de Habla. Demos la bienvenida a Habla, los dos, y a Habla, los dos. Con los besos es el servicio de la Tierra de Habla, el mundo. A la luna de 15 a la vez, cada momento y cada segundo.